Ustedes vean un mecánico experimentado, tiene como 5 días arreglando un bus y no nos ha podido armar, y aquí está su valedor el pelón, tú quítate, ¿dónde vas? Allá va la secretaria, la secretaria ejecutiva, sale poete, si lo quieren contratar por favor marquen al 21-820-3405, levanta la cara loco que vas para YouTube, eso, ese es el famoso Limber, va para allá.